¿En caso de Renzo no llegue, Corzo sería su preferencia? Bueno, a ver, lo bien que hice es citar a algunos más, ¿no? Porque se dan cuenta que si no, hoy no tenía lateral derecho. Carmona que no llegó, Reboreo que se lesionó y Corzo que hizo el trabajo magníficamente. Así que estoy feliz de haber tomado la decisión de citar. Don Sergio, ¿la experiencia qué le dice? ¿Puede llegar Renzo Reboreo sin problemas para la Copa América? Está bravo, está bravo. Vamos a esperar. ¿Le va a dejarlo más tranquilo que algunos estén recuperándose, profesor? El caso de Zambrano, por ejemplo, que ya está haciendo problemas de Rodríguez. Creo que están entrando en el momento clave de entrar a pelear esa posibilidad, ¿no? Todavía están lejos, ¿no? Todos los que están parados o no participando están dando ventaja. Pero como son tan buenos jugadores y como ya tienen antecedentes trabajando conmigo y antecedentes buenos, estoy dándoles la oportunidad de que puedan prenderse al carro, subirse al tren, digamos. Don Sergio, digamos que por lesión, Renzo Reboreo es el jugador que está más lejos que sus compañeros de la Copa América. No, no puedo decir eso. Gracias. Gracias.